Hoy por hoy, Madrid Oeste, Ana Iriarte. Bueno, la semana pasada estábamos hablando, y además lo sabíamos también en los informativos, de 37 personas que se pueden ir a la calle, bueno no, que se van a ir a la calle, de la Concejalía de Mayores, ellos son los monitores de tiempo libre de los mayores de nuestra ciudad, y bueno, al parecer, por un olvido, o un supuesto olvido, desde la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores, pues estas personas, precisamente eso, se van a ir a la calle y los mayores se van a quedar sin sus actividades. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro supuesto olvido, pero en esta ocasión que atañe al catering de la residencia Juan XXIII. Lo denunciaron en redes sociales desde Ganar Móstoles, concretamente su portavoz, Gabriel Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ana. He dicho mal, además, es más Madrid ganar Móstoles, ¿vale? Para decirlo todo completo. Vosotros desde redes sociales, yo he visto esas fotografías de un catering que están ahora dando verdad a los mayores en la residencia Juan XXIII, que la verdad, que deja mucho que desear. Deja mucho que desear, claro que sí, y es muy doloroso que con toda la que está cayendo este año, en el que además los mayores son el colectivo que ha sufrido más y de manera más especial, hay que recordar que en las residencias de mayores ha habido más de 6.000 muertos en la Comunidad de Madrid y que se les siga haciendo pagar la factura de la crisis sanitaria con cosas tan delicadas como la alimentación. En la residencia Juan XXIII había cocineras, tenían comida que se elaboraba en el momento, como debe ser, y además cocineras que llevaban muchísimos años trabajando con ese colectivo de mayores, y por una mala gestión hay seis personas que se van a la calle y además un colectivo de mujeres, algunas de ellas cercanas a los 60 años, que van a tener difícil otra inserción laboral, aunque su empresa les dé una solución en otro lado, pero que no deberían ser tratadas así por un gobierno que se presume progresista. Bueno, vamos a remontarnos, ¿cuál es ese absurdo? ¿Qué es lo que parece ser que ha pasado? ¿Que se ha olvidado o que ha habido un olvido, a lo mejor, en renovar ese contrato? Claro, estas eran trabajadoras que cuando salía un nuevo contrato, un nuevo pliego, pues eran subrogadas automáticamente y seguían haciendo su trabajo. Pero la cuestión es que en esta ocasión el Ayuntamiento de Móstoles no ha sacado ningún contrato, y entonces ha tenido que articular una solución de urgencia, que es meter un servicio de catering, supongo que por medio de un contrato menor, y además son los operarios municipales que no entraron para eso y que no tienen formación específica en ello, quienes se están haciendo cargo del mantenimiento de las cocinas y del reparto de las comidas, y así, y son comidas de una muy mala calidad, al menos respecto a las comidas de las que disfrutaban los mayores en la residencia Juan XXIII. Estamos dando pasos atrás como los cangrejos, y además en un área especialmente sensible y especialmente importante en medio de esta crisis sanitaria y esta crisis económica, como es el área de derechos sociales, que manda narices, el nombrecito, y mayores, en el que además a la persona que era la responsable técnica, el director de mayores de este área, el responsable de haber dejado atados todos esos contratos o el servicio en condiciones, se le llevan a Móstoles Desarrollo y le acaban de premiar con una subida salarial de 12.000 euros al año, que es un señor que va a cobrar 600 euros al mes más de lo que cobraba la anterior gerente de Móstoles Desarrollo, con una nómina de más de 4.000 euros al mes, que es por la mala gestión realizada. Aquí se premia con salarios estratosféricos a quien peor lo hace, porque es el servicio de cocinas de la Juan XXIII. Son las 37 trabajadoras que se van a la calle de los centros de mayores. También en este año han decaído los programas de protección pública a las personas sin hogar que había en nuestro municipio, con 10 pisos tutelados, donde se sacó a 10 personas de la calle, con un servicio de acompañamiento a las personas sin hogar, donde se ha eliminado también un programa de mediación en alquiler para personas vulnerables, perdiendo un total de 23 viviendas públicas. No podía ser más desastrosa la gestión del área social. Y aquí ni hay responsabilidades, ni hay dimisiones, y encima se premia a los responsables del desastre. Bueno, es que no hay más palabras, yo creo que con lo que has contado, y que nosotros nos pondremos en contacto también con el Ayuntamiento de Móstoles, a ver qué nos tienen que contar respecto a este contrato, qué es lo que pasa. Y sobre ese catering, que preocupa, como estaba diciendo, lo más vulnerable, las fotografías que habéis publicado, la verdad que te encogen el estómago. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Hombre, yo desde luego a mi madre bajo ninguna circunstancia le daría de comer ese menú. Y desde luego creo que todo el mundo debería plantearse, si yo no lo haría conmigo mismo o con mis familiares más queridos, ¿por qué si se hace con los mayores de Móstoles de una residencia pública que está bajo control del Ayuntamiento de Móstoles el servicio de comidas? Es lamentable y es inadmisible. Bueno, vamos a ver si también puedo hablar con alguna de las trabajadoras que nos cuenten también, ¿verdad?, su situación. Yo le agradezco a Gabriel Ortega, portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, que nos haya atendido. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y a ver si se soluciona. Ojalá. Y a ver si se soluciona. Gracias.